Música Continuamos con más Panorama Argentino Al norte del país te espera una reserva de 16.000 hectáreas única en el mundo Un lugar que destaca a Formosa en el mapa ecológico mundial Te invitamos a conocerlo Panorama del Patrimonio Natural La provincia de Formosa es la única poseedora de la primera reserva de biosfera urbana del mundo Te enseñamos esta curiosidad de la naturaleza que es la Laguna Oca del Río Paraguay A tan solo 5 minutos de la zona céntrica La biosfera Laguna Oca recibió una gran cantidad de personas Ya que es el lugar más elegido por todos los formoseños y visitantes que vienen a conocer los lugares turísticos de la ciudad A pesar de las altas temperaturas, las personas se acercan a disfrutar de la playa, a tomar sol, a realizar actividades deportivas Me parece una buena iniciativa en cuanto al turismo Porque hay mucha gente que no son de Formosa y vienen a distraerse un poco, a refrescarse un poco en Laguna Oca, está muy bueno Desde la Dirección de Deporte de la Municipalidad se realizan clases de canotaje en Laguna Oca Las clases son gratuitas y pueden participar chicos y grandes Es una iniciativa de la Intendencia a través de la Dirección de Deporte de la Comuna Estamos aquí los sábados de 15 y 19, sábados y domingos Implementando la modalidad de canotaje aquí en la biosfera Para toda la gente que se acerca en forma gratuita Y bueno, solamente tienen que acercarse y tratar de esperarnos Porque tenemos gracias a Dios mucha demanda Y estamos en ese sentido trabajando muy bien Y bueno, manteniendo los márgenes de seguridad que corresponden dentro de la embarcación Pueden concurrir en forma gratuita a hacer un paseo en Piragua ¿Chicos de qué edades pueden participar de estas clases? Bueno, en realidad nosotros le hacemos subir casi a la mayoría de las personas sin límite de edad Simplemente tenemos que tener los márgenes de seguridad Y generalmente cuando son los chicos muy chicos Se van de a uno y con un profesor El Centro de Documentación Rápida También como todos los fines de semana Trabaja para brindar el servicio de tramitación de documentos Para todos los que concurren a la biosfera Realmente un complejo muy lindo, muy hermoso Muy buenas instalaciones Noté muchas mejoras, muchas mejoras de los años anteriores a esta parte Lástima que el río está muy bajo Pero bueno, yo creo que hay cosas O sea, suple toda la infraestructura, todas las obras Y por lo menos los formoseños Tenemos un lugar lindo, un lugar de recreación Ya que no tenemos posibilidad de irnos a otros lugares Bueno, podemos hacerlo acá Venimos con la familia siempre Venimos más para recreación de los chicos Para que se diviertan, para que jueguen Y nosotros pasamos un rato lindo también Un rato de esparcimiento Porque bueno, como estamos todavía en actividades laborales Venimos a despejarnos un poquitito Y del norte nos trasladamos hasta Río Negro Una provincia que te ofrece todo un abanico de oportunidades Para estas vacaciones Panorama Patagónico En Río Negro tenemos por estos días muchos motivos para celebrar Llegamos a un nuevo cierre anual de Panorama Argentino Con el sabor del deber cumplido y el desafío renovado Y además queremos contarles Que todos los atractivos de la provincia Ya están preparados para recibirlos Sí, a ustedes en esta nueva temporada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde Canal 10, provincia de Río Negro Es de nuestro agrado poder despedir el año Mostrándoles la diversidad de alternativas turísticas que tienen Para disfrutar si nos eligen este verano Recibimos el año 2013 Con más propuestas turísticas, culturales e históricas Para que más personas puedan venir a disfrutar De los excelentes destinos que tenemos en nuestra Patagonia Saludarlos además Para que tengan un buen comienzo de año Y mucho amor para los tiempos que vienen Ahora sí, pasamos a los recomendados El primero y no por eso Más importante que los próximos destinos Es la Costa Atlántica Iniciamos nuestro recorrido Por la importante localidad de Viedma Compartiendo con la antigua Carmen de Patagones El tramo final de nuestro extenso Río Negro Ambos destinos Ideales para la práctica de diferentes actividades En contacto con la naturaleza Un ejemplo de ello Es lo que ocurre en enero Cuando se lleva a cabo la regata más larga del mundo La regata del Río Negro Donde se recorren 500 kilómetros Entre las ciudades de Neuquén Y la capital Río Negrina Pero no solo este magnífico escenario natural Se plantea para los más aventureros Sino también para aquellos que prefieran disfrutar Del maravilloso camino de la costa O tal vez del paisaje cautivante Del balneario El Cóndor Y como no mencionar A la más reconocida y concurrida Villa Balnearia Diríamos A la vedette de todos los veranos Nos referimos a la bella ciudad de San Antonio Este Y a su hermoso balneario Ubicado en el Golfo de San Matías Las Grutas Este fabuloso destino Nos ofrece sus playas de aguas azules y cálidas Además de la variada oferta de actividades en la ciudad Y por supuesto la calidez de su gente Y si nos corremos en el mapa Un poquito hacia el sur Sobre la Ruta Nacional Número 3 Nos encontramos con la completa ciudad de Sierra Grande La misma no solo nos ofrece sus paradisíacas playas Que mantienen sus arenas finas únicas en el país Como playas doradas Sino que además nos regala una villa para ir en familia Y realizar actividades de aventura Principalmente buceo, pesca y windsurf Panorama cultural Te invitamos a conocer la historia de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires Que se vio apagado por la desaparición del ferrocarril Y que vuelve a encenderse Gracias al sinfín de posibilidades que genera la cultura Los poetas dicen que la patria es la infancia Nos hubiera ocurrido pedirle a un artista Hacer una obra gratis En medio de la llanura pampeana Son unas 46 obras Con los videos y con las obras De pintura, escultura Fotografía y dibujo Hay un dicho que reza Nadie es profeta en su tierra No es el caso del artista plástico Juan Doffo Con el tiempo Luego de haber dejado su mechita natal A 200 kilómetros de Buenos Aires Llegó a la capital federal Triunfó como artista plástico Y le devolvió un gran pedazo de su talento al pueblo Creando un museo Del que participaron más de 40 artistas plásticos Que donaron generosamente su arte para esta localidad Y la idea de Juan era Conectar a artistas Amigos de él Gente del ambiente Con ese sitio Como mostrarle en el lugar Un poco de donde venía su obra Su obra remite Al menos en los últimos años A ese centro del mundo A ese centro del universo Que para él es mechita Cuando mechita cumplió 100 años Es un pueblo ferroviario Fue muy importante Pero muy importante Trabajaban 3.500 personas De todas las ciudades vecinas Y del pueblo todas Bueno, para el ferrocarril Y cumplió 100 años Hace 5 años más o menos Entonces, bueno Hernando Ompe Un escultor amigo Y un gran escultor Fue de onda Porque no podíamos pagarle Hacer una obra En homenaje a esos 100 años Hizo una obra totémica Muy, muy Dompe Con rezagos ferroviarios Que hay muchos en el pueblo Y atrás de él Se encolumnaron Un montón de artistas Que dijeron Vamos todos Y lo acompañamos a Dompe Nos das de comer En tu casa Y nos quedamos una semana Acompañándonos Así que apareció Adolfo Nigro Jorge Di Cierro Eduardo Medici Patricio Lerran Bevere Bueno, muchos, muchos artistas Que hicieron obra Y, oh casualidad Todos hicieron obras Inspirados en el pueblo Sin perder la identidad Lingüística De sus propias obras Fuimos a Mechita Un fin de semana Y recorrimos todo el pueblo Que, o sea Los, eh Los hangares Donde están los depósitos Donde están los ferrocarriles Todo eso Y yo Yo, mi obra Tiene que ver Tiene cierto cruzamiento Con el tema del trabajo Siempre estoy por ese lado Y a mí entonces Me impactaba mucho eso Ver los También vagones Abandonados Y luego Él después fue Sugiriendo Comentando Charlando con otros artistas E invitándolos A un fin de semana A Mechita En ese fin de semana Él te agasajaba Te trataba muy bien Te hacía conocer La gente de allá Las actividades Que aún perduraban Y después de ahí Surgía generar una obra De cada artista Para ser incluida En ese museo Lo de Mechita Me venía También Por el lado ese Por el lado del trabajo ¿No? Del ferrocarril Que unía Que se yo El país Con Con Llevando Lo que se producía Y bueno Que dejó de estar Y era como fuerte Y la movida Que hizo Juan Era fabulosa O sea Hacer un museo En un pueblo En una ciudad Muy chiquita Y un museo Como lo organizó Él Que es eso Como si fuese En escala Como si fuese El Malva Allá En un pueblo Donde lo cultural Pasaría un segundo plano Por la necesidad De sobrevivir Que hay Más urgente Este Aparece esta vocación Y bueno Mis padres Jamás le impidieron Al contrario Basta que yo tenga Un trabajito De otra cosa Hacé lo que quieras Y después Por eso Que cada vez Que me convocan Alguna Este Algún tipo de evento Subasta Para donar una obra Para apoyar chicos Muy humildes Chicos desamparados A veces me piden Que A todos los artistas Que pongamos Por qué colaboramos Y algunos ponen Para que los chicos Tengan comida Que tengan casa Yo pongo Para que tengan cultura Que tengan educación Porque con la educación Mi experiencia es eso Es la única herramienta Que te saca De los límites De la pobreza O de la incultura Y me acordaba Una frase De Biggestine Que decía Los límites De tu lenguaje Son los límites De tu mundo Y es verdad Por eso me aterra Cuando yo veo Chicos con el paco Y con la birra Que manejan Diez palabras Y no más Y la palabra Es el pensamiento Y el pensamiento Cuando se expande Te enriquece la vida Por eso que El arte En todas las manifestaciones Es un plus Pero fundamental Del ser humano Eso es la cultura Y aquí termina Panorama Argentino La primera revista Nacional de noticias El programa Que pone el foco En el trabajo Y la producción La obra pública El arte El deporte Y el patrimonio cultural De todas las provincias Te esperamos Todas las semanas Es una cita federal Donde no podés faltar Hasta el próximo Panorama Argentino Y acordate No mires una parte Mira el panorama No mires una parte